Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de una figura de una nueva línea que saldrá el próximo año en la franquicia Transformers, una línea de juguetes llamada Transformers Legacy y bueno, en esta ocasión será del Stonticon Dragstrip y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver el modo alterno de este Dragstrip que es como sabemos un monoplaza de Fórmula 1 que está inspirado en el legendario coche de C-Ruedas Tyrell de los años 70 y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver el modo robot de este Dragstrip bueno, y acá podemos ver lo que es la caja en su parte frontal del empaque de esta figura bueno, y acá podemos ver a la figura tanto en su modo robot como en su modo vehículo bueno, y acá podemos verlo junto a Optimus Prime y junto a Volkhead figura que también vamos a revisar en imágenes bueno, y acá podemos ver a esta persona que está enseñando tanto el modo robot como el modo alterno de este Dragstrip bueno, y acá podemos ver a una persona también trabajador de la compañía Hasbro que es la responsable de Transformers en el mercado estadounidense e internacional en el cual está enseñando la parte posterior del empaque de la caja de este Dragstrip y bueno, y acá podemos verlo nuevamente tanto en su modo vehículo como en su modo robot bueno, y aquí otra imagen más de este Dragstrip tanto en su modo robot como en su modo vehículo bueno, y aquí esta misma persona enseñando lo que es la parte posterior del empaque de la caja de esta figura bueno, y acá podemos ver a la figura en fondo blanco apuntando con sus dos armas y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao